Vamos a saludar de inmediato a Saulo Aisprúa, el es director de informática de la Universidad de Panamá. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Y vamos a hablar un poco acerca de esos avances y por supuesto de esa inversión importante que se ha estado haciendo en cuanto a esta informática a la Internet en sí para que sea accesible a todas las áreas de estudiantes universitarios y que tengan acceso a esa información actualizada. Sí, la universidad como centro de educación superior regente de todo el país es una universidad del pueblo, una universidad popular. La universidad ha hecho grandes inversiones en esta gestión del doctor Eduardo Flores Castro, el rector de la Universidad de Panamá. Cuando nosotros iniciamos nuestra gestión en la universidad, la universidad en el campo central tenía solamente 100 megas de Internet. en los centros regionales, 20 megas de Internet. Eso distribuido entre la cantidad de estudiantes, docentes, investigadores y administrativos que accedían a ese servicio era ilimitado. El doctor Eduardo Flores Castro, en su plan de acción, tenía como meta o como propósito ampliar la cobertura del Internet a todos los campos, a todas las extensiones. Se hizo un análisis de la cantidad de estudiantes que en ese entonces teníamos como centro de educación superior y ampliamos el Internet en el campo central de 100 megas, 150 megas que teníamos a 3 gigas, a 3 mil megabytes por segundo en todo el campo universitario. Y en los centros de extensión universitaria, de 20 megas lo ampliamos a todos los centros regionales a 100 megas de Internet y a las extensiones de 10 que tenían a 50 megas de Internet. Esto ha facilitado todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. Esto ha facilitado a los investigadores que tiene la universidad en toda su gestión de investigación porque la universidad, además de docencia, hace investigación y hace extensión que son parte y complementa a lo que es una institución superior de educación, en este caso la Universidad de Panamá. Y también el hecho de que no solamente los estudiantes se ven beneficiados, sino que también los educadores tienen un proceso donde pueden compartir a través de páginas web esta información donde los jóvenes pueden entrar y mantenerse más actualizados. Porque definitivamente cuando tú estás ya en una carrera universitaria, estás camino a ser un profesional donde vas a entrar a un espacio que definitivamente ahí se están actualizados y necesitas tener las herramientas adecuadas. Así es. Hoy en día nadie escapa de estar conectado. Todos los docentes han tenido que evolucionar al docente del siglo XXI. Las tecnologías, los procesos han obligado en mucha manera a muchos profesores, a muchos docentes o a muchos investigadores a hacer cambios radicales en su forma de hacer las cosas, de actuar. Y es así donde la universidad ha entrado en proceso también de capacitación docente, pero tomando en cuenta que debe existir el ambiente para esto. La universidad ha creado este ambiente. Hoy en día los docentes siguen conectados en el aula de clase, están conectados. Y la universidad ha facilitado este proceso, le ha dado también a los docentes un correo institucional para que puedan ser identificados con una identificación institucional dentro del campo universitario. Y para ello, la universidad tiene otras instancias que apoyan esto, como es la área de dirección de tecnología educativa, que también apoya el proceso de formación docente. Y esto hace que el nivel académico, que es el que la universidad debe ir buscando, cuando mejorando, como regente de educación superior, vaya aumentando día a día. Ahora, a través de este cambio que ustedes han hecho, también se ven otros beneficios. Por ejemplo, en la Universidad de Panamá se dan congresos donde venían especialistas de otras áreas. Y si tú no eras parte o no podías por las fechas o porque tenías otro tipo de trabajos, eso quedaba ahí y moría solamente en el conocimiento de quienes habían participado. Hoy en día se está grabando y se puede subir a las redes y a través de la biblioteca donde se va a poder accesar y ver todos estos congresos, estos talleres que se dan. Sí, la universidad tiene otras áreas, como le informaba la dirección de tecnología educativa. Ahora está creando un proyecto que es guardar todos los repositorios en línea de todo este tipo de actividades que son de gran valor agregado para la docencia, para la investigación y para la sociedad panameña. Porque la universidad no solamente es para la comunidad universitaria, la universidad tiene un gran aporte a la sociedad. La universidad aporta investigación en problemas que hay dentro del país, resolver la solución de problemas que tiene la sociedad. Y aún para aportar al gobierno en ciertas áreas, en el caso agropecuario, en el caso de la Facultad de Ciencia Agropecuaria, que hacen investigaciones de los productos agropecuarios, de semilla, en este caso de ganado bovino. Muchas cosas de estas se hacen a través de los centros de investigación que tiene la universidad. Y para ello existen eventos como los grandes congresos. Ahora la universidad próximamente tiene el Congreso Nacional. Y ahí se hacen las disertaciones y las presentaciones y las ponencias de estas investigaciones que muchos de estos investigadores en la universidad han buscado soluciones a problemas nacionales y problemas dentro de la institución de la universidad. Ahora, este trabajo que realizaron a nivel nacional debió haber sido un trabajo arduo, difícil, sobre todo para las áreas más alejadas. Sí, en el caso de la universidad que tiene extensiones universitarias anexos, y tiene centros regionales en todo el país. Por decir un ejemplo, la universidad acaba de inaugurar un anexo o un edificio nuevo en el Centro Regional Universitario del Darién. Es un edificio que tiene todas las condiciones de un centro de educación superior y con recursos limitados a la universidad. Hace este gran esfuerzo porque cree en el crecimiento de la educación superior y más en estas áreas que lo requieren más. A nivel en el centro, en la extensión universitaria de OCU, también se ha ampliado una extensión con acceso a los servicios educativos que anteriormente no tenían acceso los estudiantes de esas regiones. Antenas también compraron justamente para que tuvieran la posibilidad de que les llegue ese acceso al Internet. Sí, en todos los centros de extensión universitaria como son OCU, Zona, Tortí, Aguadulce, que son extensiones universitarias actualmente, a esos centros le ha llegado el acceso a Internet inalámbrico en toda el área del campus, en toda el área de la extensión universitaria. Y en los centros regionales hemos ampliado. La universidad en un principio tenía solamente 62 puntos de acceso a nivel nacional. Hoy en día la universidad tiene 329 puntos de acceso inalámbrico que le da cobertura a los tres estamentos, estudiante, docente y administrativo. Y también a la comunidad externa que a un momento pueda acercarse a nuestras unidades, ya sea por un proyecto, por investigación o por alguna actividad, ya sea capacitación o un congreso, también tenemos un acceso a ellos de invitados para el periodo que están dentro de la institución educativa. Bueno, aplaudible. Entonces, esa acción que ha llevado la Universidad de Panamá de convertir, por supuesto, esa accesibilidad a la información, a la Internet, para todos los estudiantes, para los docentes, en ese compromiso de avanzar como país. Dice, qué mejor entonces que este trabajo, de verdad, felicitaciones a todo el equipo que lo ha conformado y que qué bueno que entonces el estudiante universitario de la Universidad de Panamá ya tiene toda esta posibilidad, todo este rango donde puede mantenerse actualizado con ese movimiento que va a diario y que va muy rápido día a día. ¿Un mensaje final? Sí, decirle a la comunidad universitaria que la administración del doctor Eduardo Flores Castro ha apoyado la gestión de nuestra dirección en beneficio del estudiante, en beneficio del docente, en función de mejorar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en primera instancia. Segundo, que el estudiante esté conectado para poder realizar todas las actividades académicas que tiene como compromiso y responsabilidad como estudiante. Y también porque hoy en día el estudiante quiere estar conectado. El que no está conectado se queda desactualizado y hoy en día todas las tecnologías vienen por el Internet y el que no está conectado probablemente... Una investigación que se ha hecho en último minuto, como usted mencionaba, en el área agropecuaria, por ejemplo. Una investigación que se da, se puede tomar e inmediatamente se puede ir trabajando y mantener a este joven que va a salir luego ya graduado de una carrera profesional, saber en qué línea y cómo seguir avanzando también las investigaciones que se dan inmediatamente. Se puede saber a través del equipo de investigación y sumarla a los trabajos que están realizando. Así que ha sido un plus definitivamente. En la universidad, por decir, últimamente, la semana pasada por acotar algo, estuvimos instalando, conectando un centro de investigación en la Facultad de Ciencia Agropecuaria que tenía 30 años de estar en formación, pero no había estado conectado. Lo conectamos con fibra y con Internet inalámbrico. Allá donde está el ganadero, allí está, ahí está conectado porque hay centro de investigación para verificar el tipo de ganado y este caso que lleva la Facultad de Ciencia Agropecuaria. Y eso no solamente en la Facultad de Ciencia Agropecuaria, en todos los campos de la universidad, tanto en el área de odontología, en el caso de medicina veterinaria, allí están conectados. En el Hospital de Medicina Veterinaria, en Corozal, también tenemos puntos de acceso inalámbrico para que los estudiantes que están en el laboratorio, que están en investigaciones, puedan tener acceso automático, inmediato, al Internet, que es la parte importante hoy en día para poder avanzar en cualquier proceso de investigación o de enseñanza-aprendizaje. Y allí nosotros queremos finalizar indicándole, verdad, que todo este apoyo lo hemos obtenido del doctor Eduardo Flores Castro como rector de la Universidad de Panamá y su equipo de trabajo. Y nosotros seguimos trabajando en función de poder mejorar estas cosas que hay que hacer, renovar la parte tecnológica que aún hace falta porque la universidad es carente de recursos, la universidad con recursos limitados ha hecho esta grande inversión a los estudiantes porque creemos en la transformación y en la renovación tecnológica que requiere el Centro de Educación Superior, que es la Universidad de Panamá. Bueno, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en nuestro noticiero. Un nuevo día compartiendo, por supuesto, estas excelentes noticias donde toda esa comunidad estudiantil de la Universidad de Panamá a nivel nacional se ve beneficiada. Vamos de esta manera a hacer la siguiente pausa. Regresamos de inmediato con más.